Terminamos la semana y realmente nuestra vida sigue iluminada por el amor de Dios y su palabra. Del Evangelio de San Lucas capítulo 16 versículos 9 a 15. ¿Injusta? ¿Quién les confiará la verdadera? Si no fueron fieles en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores porque bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Y les digo, ustedes se las dan de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra maravillosa esta que hoy nos brinda el Señor. Donde estemos, seamos hijos de Dios. Donde estemos, agrademos siempre al Señor. Estemos siempre dando lo mejor de nuestra vida. Que nadie quede fuera de nuestro amor. La mejor administrador, la mejor administración y el mejor administrador que el Señor quiere, es aquel que no deja a nadie por fuera del bien. Es aquel que trata de que todos tengan lo justo, lo necesario, lo hermoso, lo bello, lo bonito. Señor, que seamos buenos administradores de tu gracia y de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.